¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Vamos esta vez con Resident Evil 3 Remake Que le tenía unas ganas al juego este que no son ni normales, eh La verdad que es mi saga favorita, se me había quedado pendiente de jugarlo Y nada, ya me he puesto con él Bueno, no hace falta que os diga que en este vídeo van a salir spoilers de todo tipo Así que si no habéis jugado al juego, mejor que no lo veáis Bueno, voy a poneros lo que son las escenas de Nemesis que a mi parecer son las mejores, eh No voy a comentar nada porque no quiero estropear lo que es el gran doblaje que tiene el juego Y los efectos de sonido y demás, eh Bueno, decidme que tal os ha parecido a vosotros el juego Porque para mi ha sido uno de los Resident más divertidos Cortito, sí, pero muy divertido Un juego que va directo al grano Bueno, sin más, vamos a ver que tal se la gasta el buen amigo Nemesis Adiós Ahí viene la grúa, usará para tremar Vamos Vamos ¡Gil, atrás! ¡Gil! ¡Ahora sube! ¡Ahora sube! Voy a derretir a este cabronazo Vale, ya voy ¿Hola? ¡Gil! ¿Estás bien? Brad, ¿eres tú? ¡Tienes que salir de ahí! ¿De qué hablas? ¡No puedo explicártelo! ¡Tienes que irte ahora mismo! Vale, déjame coger Ok. ¡Viva! ¡Gil! ¡Guau! No! ¡Gil! 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 ¿Qué coño es esa cosa? Tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? No puede ser. No! 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 Responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mikhail, todo el mundo. ¡Mierda! Nikolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha muerto! ¿Quién? ¿Qué ha pasado? ¡Quién contesta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Laitación en proceso! ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Ven yo la entierta! ¡Hasta nunca!